Saludos, en esta micro clase vamos a explicar en qué consiste el producto escalar entre vectores. El resultado de este producto escalar, por cierto, es un escalar. Y bueno, esta operación entre vectores es bastante útil, se encuentra bastante en física. Hay muchas ocasiones en que con el producto escalar podemos obtener resultados que de otra manera serían más laboriosos. Y aquí simplemente hay que estar al tanto de la notación por una parte y de la definición del producto escalar. Entonces, si tenemos dos vectores, cualquiera, cualquiera, arbitrarios, llamémoslos A y B, entonces lo que vamos a hacer es, hacemos coincidir su origen, acá, para ubicar el ángulo entre ellos. Una vez que conocemos el ángulo entre los vectores A y B, entonces la notación que se usa para el producto escalar, es esta de acá, se puede leer A.B o el producto escalar entre A y B. y su definición no es más que el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forma. Esto es una definición y eso hay que aprendérselo. Por suerte no es muy elaborado. Entonces, bueno, aquí termina esta microclase. Este producto escalar lo vamos a usar bastante y nos va a servir de apoyo en muchas ocasiones. Saludos y hasta la siguiente microclase.